Los trajes típicos de El Salvador son una representación actual de la vestimenta que alguna vez usaron nuestras antiguas generaciones. Sin duda alguna son parte importante de nuestra cultura. También están presentes en momentos importantes donde se ponen en relieve nuestras tradiciones y festividades. El traje masculino era de color blanco, generalmente elaborado en algodón, y va acompañado de un sombrero de palma, sandalias, también elaboradas a base de alguna fibra natural. El traje típico de las mujeres se caracteriza por su belleza, vistosidad, así como por la diversidad que se puede apreciar de una región a otra. Cabe destacar que no existe un traje general para todo el país, sino que podemos encontrar varias representaciones que enmarcan a regiones geográficas específicas.